Mariano O'Barrio, bienvenido. Gracias por estar aquí en el oficiero. Gracias, Mariana. Gracias a vos. Bueno, ¿por qué causa tanta polémica en los padres? ¿Por qué se oponen tanto a un artículo, sobre todo, de la ley? Sí, lo que ocurre es que la ley de educación sexual, la del 2006, es la 26-150, es una ley que no tiene en ningún lugar establecido que tiene que enseñarse ideología de género. Bueno, después de eso vinieron una serie de lineamientos, de programas educativos, lineamientos curriculares, en donde fueron introduciendo la ideología de género, hasta que en mayo de este año hubo una resolución, que es la 340, en donde se introduce explícitamente, como es una resolución que reglamenta aquella ley de ESI, se introduce la ideología de género. Después de eso, quisieron consagrar por ley una reforma de la ley anterior, de la del 2006, que introducía en el artículo 2 la ideología de género. ¿Qué quiere decir la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de ideas que no son científicas, son anticientíficas, según las cuales no existe varón ni mujer. Bueno, la sexualidad se define solamente por el parecer, por la vivencia de cada persona, independientemente del sexo asignado, entre comillas, dicen, al momento del nacimiento. Como si el sexo te lo asignara una partera arbitraria que dice, bueno, a mí se me ocurre que vos seas mujer, a mí se me ocurre que vos seas varón. Entonces al niño le dicen, según esta ideología, ustedes no son varones ni mujeres, ustedes son lo que se autoperciban, y entonces tienen que probar una serie de géneros y ver con cuál se sienten más identificados. Esto nosotros llamamos que es adoctrinamiento, nosotros le llamamos adoctrinamiento, que es manipulación de la psicología del niño, a una edad totalmente temprana. Desde los cinco años, ya en nivel inicial, según la resolución 340, se empieza a dar ideología de género. La ideología de género está muy bien definida en otra ley, que es la ley de identidad de género, que es una ley que regula el derecho de muchas personas de cambiar de sexo. Con eso no tenemos ningún problema. Cada persona puede cambiar de sexo, está cubierto por una ley y está perfecto. Lo que pasa es que en esa ley se define la identidad de género como este conjunto de ideas según la cual no existe varón ni mujer. Y eso no tiene por qué ser enseñado como una verdad a niños de entre 5 y 18 años. Es lo que decimos nosotros. Es lo mismo que si vos le enseñaras historia a los chicos de entre 5 y 18 años con una connotación marxista o una connotación liberal o una connotación de diversas ideologías, sin que esto esté debidamente explicitado. Si uno manda a un chico a una escuela donde sabe que se le van a dar determinada, bueno, uno tiene la libertad. Pero que se contrabandee ideología por educación sexual, eso es lo que nosotros nos oponemos porque es una ideología que creemos que daña la psicología del niño y daña los intereses superiores del niño, que son crecer de manera sana, de manera responsable, y que tenga una educación sexual responsable, que es la educación, como decía la ley 26.150. ¿Y los docentes están preparados para dar educación sexual, por un lado? ¿Y están preparados para dar ideología de género? Bueno, dar ideología de género queremos que no la den aunque estén preparados. Esta es nuestra postura. Para dar educación sexual... Incluso hasta educación sexual, ¿no? Claro, en temas de educación sexual es un tema delicado, porque claro, cada maestro con su librito, uno puede tener la mejor ley del mundo, pero si a uno le toca un maestro que tiene, bueno, ideas totalmente diferentes a las que yo le quiero infundir a mi hijo, el maestro va a querer transmitirle esas ideas. Nosotros no estamos, digamos, en contra de que cada uno tenga sus ideas. La cuestión es que no se la introduzcan o se la metan de contrabando, como un caballo de Troya, a niños que no están preparados. Por eso los padres tenemos que estar bien preparados para, primero, evaluar los manuales que se le dan a los chicos, las anotaciones en los cuadernos, qué se le hacen escribir. Hace poco tiempo, unos días nomás, trascendió, que en una escuela de la Matanza, a unos niños, una maestra, le daba, en González Catán, que se llama la escuela de Anacleto Llosa, número 13, se les dio una tarea con la consigna, un cuento diferente. Hacer un cuento con Rapunzel, transexual, caperucita roja, lesbiana, pinocho gay, ¿no? Esto para, digamos, transformar el cuento tradicional de los niños en un cuento en donde todos fueran de orientación sexual diferente. Me contaron, al llegar a Jujuy, que en una escuela en Jujuy se les dio a los chicos, se les proporcionó un catálogo de géneros y que los chicos tenían que decir con cuál se sentían más identificados, ¿no? Bueno, este tipo de cosas es la que no queremos. Hace poco, en Tandil, se conoció el caso de 331 padres que firmaban una carta pública quejándose porque a los niños de 12 años, a sus niños de 12 años, se les había dado una clase con videos prácticamente pornográficos sobre sexo oral y sexo anal. A niños de 12 años. Entonces, esto es lo que nosotros decimos, esto es ideología. Porque además de la ideología de género, de meter una ideología según la cual el sexo no está determinado por el sexo biológico, también se los quiere sexualizar desde niños. Se los quiere llevar a una idea según la cual el sexo solamente esté determinado por el deseo, por el placer y por el pasarla bien. Y creemos que la educación sexual tiene que ser mucho más que eso. Tiene que ser la sexualidad según los valores, la responsabilidad. Porque a un niño que tiene 12 años no se le puede dar a conducir un automóvil porque va a chocar, porque no tiene responsabilidad, porque naturalmente no está preparado para ejercer esa responsabilidad. Bueno, a un niño que tiene 12 años naturalmente no se lo puede sexualizar o inducir al sexo libre, al sexo como estas clases de masturbación que hay también, que se conocieron varias clases en una escuela. A un niño de 13 años volvió a su casa alterado, angustiado, porque lo enseñaban a masturbarse. No se lo puede enseñar eso porque el niño termina perturbado, termina angustiado y se lo sexualiza a una edad en donde no está preparado para ejercer la consecuencia directa que tiene el sexo, que es la paternidad o la maternidad. Entonces, si no están preparados para eso, ¿por qué llevarlos a ese lugar? Cambia hasta lo natural del crecimiento. Totalmente. Cinco años que es primaria, jardín, no están ni pensando en estas cosas. Ni pensando, piensan en hacer deporte, en jugar con sus juguetes, y eso es lo que hay que incentivar, hacer al niño crecer en su psicología, en su capacidad de aprendizaje. Yo lo que digo, Mariana, es, yo no entiendo cuánta energía que están poniendo los legisladores de la nación, que llegaron a firmar un dictamen entre gallos y medianoche sin las firmas correspondientes y además fallando a un acuerdo político que había habido de que no se iba a firmar dictamen en esta sesión de comisiones. Y por qué ponen la energía tanto en educación sexual y no, por ejemplo, en legislaciones o en herramientas educativas para que el 60% de los chicos que no terminan la secundaria en la Argentina la puedan terminar. O para que aprendan mejor matemática o para que aprendan mejor lengua, comprensión de texto, cuando después van a la universidad y encontramos verdaderas catástrofes educativas. Las pruebas PISA en la Argentina son realmente catastróficas, han dado resultados espantosos y sin embargo pareciera que la prioridad de los legisladores y los políticos argentinos es la educación sexual con ideología de género. Claro, algún sector destaca que esto apunta a evitar embarazos, evitar los abusos que incluso son intrafamiliares para que el chico conozca dónde está el límite, pero eso sería educación sexual. Claro, nosotros queremos esa educación sexual. La ley 26.150 es una ley totalmente apta para que se dé esa educación sexual con manuales bien hechos, con manuales que existen, con manuales que hay en muchas escuelas de muchas provincias del país con guías educativas que existen y que los objetivos son construir la personalidad del niño, construir la personalidad sexual según sus diferentes sexos, a respetar el cuerpo de uno y el cuerpo del otro, el respeto por sobre todo, la no violencia, evitar los embarazos no deseados a través de las herramientas y la información adecuada para evitar esos embarazos, evitar las enfermedades de transmisión sexual, evitar, como decíamos, la violencia y los abusos, hacerles aprender a los chicos la manera de evitar situaciones en donde puedan ser violentados. Todo esto está perfecto y lo promovemos. Y también promovemos el respeto a cualquier género y cualquier orientación sexual. Eso también tiene que ser parte de la educación, no de la educación sexual, sino de la educación cívica de cualquier niño. Hay que respetar al que piensa diferente, al que tiene color de piel diferente, al que actúa diferente a todos. Pero de ahí a adoctrinar para que haya niños que quieran sexualizarse a temprana edad o cambiar de orientación sexual, porque además la definición de identidad de género dice que esa orientación sexual, ese cambio de orientación sexual viene aparejado de tratamientos médicos, farmacológicos, de cambios de apariencia física, de cambios de manera de hablar, cambios en la manera de vestirse y de ejercer los modales. Entonces, todo ese conjunto creemos que es un adoctrinamiento que puede generar daños psicológicos irreversibles en el niño. ¿Y cómo llega esto dentro de la ley? ¿De algún sector? Bueno, la secuencia es interesante. La ley, como decíamos antes, la 26-150, no tenía ideología de género. Después empiezan a aparecer varios lineamientos, programas, como este lineamiento. Mira, te voy a leer, si encuentro rápidamente, página 31 de este lineamiento, donde se le dice, página 33, los más chiquitos, fíjate lo que se le recomienda, comprender la masturbación y los juegos autoeróticos como una forma saludable de ejercer y explorar su sexualidad. A los más chiquitos, acá está, a los más chiquitos, este es el indicativo. en un manual que es del Ministerio de Educación de la Presidencia de la Nación. Entonces, esto se fue metiendo, se fue introduciendo, después vino la resolución 340 en donde mete la ideología de género y después quisieron hacer una ley, que era la ley que se estaba tratando ahora en el Congreso, con la ideología de género en el artículo 2. Ahí se introducía la ley de identidad de género, que está muy bien, que es una ley para ayudar y para cubrir el derecho de una minoría al cambio de orientación sexual, pero eso no quiere decir que sea parte de una educación sexual que se le da a los chicos de 5 años para orientarlos o para inducirlos. Eso es lo que ocurrió. Esta ley se frenó, la frenó el gobierno porque venían las marchas contra la ESI, contra la ideología de género, mejor dicho. Entonces la frenaron para disminuir el número de asintestes a la marcha y para disminuir el conflicto interno que había en Cambiemos. Y además ahora, a partir de ahora, el gobierno va a tener una prioridad en terminar bien el año, votar el presupuesto, digamos que salga bien organizado el G20 y después pasar diciembre y después vienen las elecciones. Con lo cual hay que ver si se trata esto, esta ley, ahora o el año que viene. Yo estimo que este año ya no se va a tratar, pero lo que está ocurriendo es que cada vez nos encontramos con más casos de ideología de género en las aulas. Entonces, más allá de que no haya ley, tenemos que concientizar a los padres, a toda la sociedad, de que tenemos que oponernos a esto. Están jugando con nuestros hijos, están orientando a nuestros niños, están adoctrinándolos y nosotros tenemos que decir cuidemos la familia, cuidemos a nuestros hijos y cuidemos la vida porque además en la ideología de género hay un apartado, fíjate, resolución 340, distintas miradas sobre el aborto. La sexualización temprana genera embarazos tempranos. Entonces, ¿cuál es la solución? El aborto. El aborto como política de salud pública. Mariano, esta noche hay una charla muy interesante para que al que le quedó dudas, que deben haber muchas, se acerquen. Así es, preguntas, va a haber de todo. Una charla, vamos a charlar. ¿A las 20? A las 20. En el colegio del huerto. Así es. Bueno, gracias por haber venido. Un gusto. Gracias Mariana. Gracias Mariana.